Damos inicio por acá a la meños de la sierra, por acá en esta grandiosa boda, dice las calles de Chihuahua. Cuando me gustan los ojos de esa morena, nomás la miro, se me regocije el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos. Que nos recuerda de aquellas felices tardes, que me estrechaba en tus deliciosos brazos. Mejor quisiera que me dieras de tu palazo. Y no mirarte al lado de otro querer. ¡Sole! 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 A esa reza le llama Flor de Baila, que fue compuesta en la escándula de Francia Nueva chatita, no pierda la esperanza, ser abogado con todo el corazón, ser amado con todo el corazón Vamos a ver otra, como es su gusto, pues ahí mandamos de un rancho a otro, que pasó 50, que mandamos Ahí viene, hasta eso lo tengo en el buro, hoy te lo pongo aquí Alejo, como es su gusto, dice Por querer a una mujer me andan tan teagón, hoy, 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 que miedo Si me quieren desvelar, me avisan cuando, con gusto no me voy y me quedo Con que salga a platicar, no más conmigo, yo aquí estaré, presente Aunque tenga por amor mil enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro, está mi cariño, de un rancho a otro, está mi querer Mientras lo llamemos, será mi destino, de un rancho a otro, por esa mujer Aunque salga a platicar, no más conmigo Yo aquí estaré, presente Aunque tenga por amor mil enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro, está mi cariño, de un rancho a otro, está mi querer Mientras nos queramos, será yo que quiero De un rancho a otro, por esa mujer Me quedo de un rancho a otro, vamos a continuar con más melodías y alameños de la sierra Ok, vamos a mandar por mucho gusto por acá, gente al caer de acá De las composiciones de un servidor por acá, ahora con mi compa Contuba Por ahí mi compa Chalenello Grabado para Levemente Films y dice más o menos así, pariente ¡Gracias! 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 Se miran las caravanas, tripulando por la sierra Todas vestidas de negro, parecen gente al caída Llevan los rostros bien tapados Y en los vieranos son soldados, son gentes del MZ Unos protegen al señor, otros protegen bien su tierra Son hombres especializados para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros son cortito Norinco, por si acaso hay problema MZ ¡Gracias! 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 Ha habido bajas también altas y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra y dormido en agujero El gobierno nos ha buscado y tampoco nos ha encontrado, sabemos que son muy perros Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado, sabemos bien de las cosas Entrenamos en los barrancos, sabemos apuntar al blanco en el pecho y en la chompa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gozo por ahí quedamos gente al caída por acá la meña de la sierra para Levenfins! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Compacabino Tróebo, un saludo. Vamos, el mío por ahí se llama Son Habladas, dice. Música Por ahí andan contando que dices Que con otro te vas a casar Son Habladas las que anda diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Música ¡Vale, compas! ¡El compa X8! ¡Compas, compas, saludos! ¡Picha! ¡El viejo el 01! Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Música Ahí quedamos con mucho cariño Por ahí quedaron las habladas Salameños de la sierra Corriendo y caminando Con Pá 25 Música Corriendo y caminando Ya le hice el fatality al animal ese Ya no creo que vuelva Vamos a continuar Se llama Las Tres Fiedritas Vamos a dar ¡Sí! ¡A la verdad que usted no se lo hacía! ¡Sí! En mi retrato hay ese anillito de tres fiedritas Porque me va Esos regalos que yo te he traído Y nunca olvidé Y nunca olvidé que te amo yo Agárrala, agárrala del cuerno viejo Del cuerno agárrala ¡Aquí va, dale! ¡Aquí va, dale! Dice el refrán que cuando haya mar grande come o no come la edad ¡Aquí va, dale! 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 ¡Ay, dale! ¡Aquí va, dale! ¡Aquí va, dale! ¡Aquí va! ¡Aquí va, dale! ¡Aquí va, dale! ¡Ay, dale! ¡Aquí va, dale! ¡Aquí va, dale! ¡Ay, dale! ¡Aquí va, 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 dale! Nos vemos en la próxima Con mucho cariño Alameños de la Sierra ¡Gracias! Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. ¡Gracias! Qué poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida vida linda. No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Corme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado Para llorar ni fracasos ni un poquitito de llanto Que poco valgo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, vidita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Corme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado Para llorar ni fracasos ni un poquitito de llanto Ok, con mucho gusto Por ahí quedó la rosa de oro A la maña de la sierra Continuamos por acá No hay sol ni fracasos ni un poquitito de llanto No hay sol ni un poquitito de llanto Es un equipo de plebes Que no le temen a nadie Trabajan muy bien lo suyo Y sin hacer tanto alarde Hombre de poquitito de llanto Hombre de pocas palabras Se define el compa mae Maneca muy bien las armas Sin usarlas pa' dañar Las mujeres y los carros Siempre le van a gustar Tiene grandes amistades Del gran yuco individual Lo respetan y lo admiran Pero no todos igual Para salir en el calé Enseñense a trabajar Recibieron la llamada Estado de Michigan Todo está cincuenta y siete El tío contento está A ver de quién es cumpleaños Tenemos que celebrar Hombre de pocas palabras Se define el compa mae Maneca muy bien las armas Sin usarlas pa' dañar Las mujeres y los carros Siempre le van a gustar S.O.K.E. K.E.Z. S.O aproximando Continuamos La música Y a la meña se la hicieron Maneca muy bien las mezclas No es que no te quieras, si ya No te sigo besando No es que no te quieras, si ya No te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Son los tiros, cariño santo, cariño santo Ya no me dejo, aunque me griten, aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, mala perdida, mala perdida Diana y el Mauser, que ya sé tanto que yo te extraño Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Las balas perdidas me ganó Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, mala perdida, mala perdida Nueva vida, mala perdida, mala perdida De allá en el Mauser, que ya tronando, que ya tronando Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Se llama Caray con mucho gusto y dice Pariente Y si nosotros nos hubiéramos casado Aquel día cuando yo te lo propuse No estuvieras aún sufriendo y me pegando Para que grato amar que yo te toque Caray cuando te toque Caray cuando te toque Aquel día cuando estábamos casados En el patio, en el patio de mi rato No dejes que sí, no dejes que sí llorarte Para que grato amar que yo te toque Caray cuando te toque Caray cuando te toque Y ahora soy yo quien vive feliz Caray cuando te toque Caray cuando te toque Y después, después, ya te olvidé Y si abandoné La trampa va a ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Caray cuando te toque Caray cuando te toque ¡Gracias! Y ahora soy yo, quien vive feliz, por mi humildad, cuando te perdí. Después de este yo me olvidé, y te abandoné, y hoy no puedo hacer, ya nada fuerte, ya nada fuerte, ya nada fuerte. Y ahora soy yo, quien vive feliz, por mi humildad, cuando te perdí. Con una fija mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de oro, así le habla su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Y ahora soy yo, quien vive feliz, por mi humildad, cuando te perdí. Calienta mucho el sol, se encuevan con toda y carga. Se aproxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis, el siete le dice al fin, quiero que se pongan cien, lo espero en la veintisiete, empezando a acontecer. Odio de Dios en la mafia, bajadores y bandidos, a madrina del gobierno y a los malagradecidos, por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino. Odio de Dios en la mafia, bajadores y bandidos, a madrina del gobierno y a los malagradecidos, por donde pasa el mochomo. Con un buen amigo, un abrazo, y ahí nos guachamos al rato. Y ahora soy yo, quien vive feliz, por donde pasa el mochomo. Y ahora soy yo, quien vive feliz, por donde pasa el mochomo. Para ver a Josefina que se la van a llevar Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Solo un beso pedía de tu boca Y el insomnio de aquel gran amor En verdad que yo estaba dormido En verdad te sentí junto a mi Si mis ojos te miran de cerca Mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios yo siento el deseo De ese beso que nunca se da Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear medita es Josefina cuando se sale a pasear Y en mi 들� when closing se sale a pasear Que bonita es Josefina cuando se sale a pasear Que bonita es axis Del desierto Mueve de ese pais monto Me llevo el fue ¿Dónde andabas tú? X8 ¿Dónde andaba el X8? Andaba el Píngaro por ahí Dice La Muerta Dice Señores, me doy permiso Pa' cantar este jorriero Lo que le pasó a un troquero En la sierra que se río Al cruzar la guardarraya De Coahuil y Laino de Bollón A una joven muy hermosa El troquero levantó Es aquellas lucesitas Que se vi pisan allá Es el rancho de mis padres Allí me voy a bajar A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella me contó Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Que le dio a una muerta Ahí quedó con mucho gusto Como señaló un saludo a este grado Que sigue Esto lo vamos a lanzar Así como lo aumentamos en el Guayabo Ahorita sale viejón Ya empezamos tan temprano Eso es todo Eso es todo Ahí cargó un bote Ahí alguien por ahí Botecito La metralladora Por venir a ver tu casa Tuve que cruzar veredad Tuve que cruzar veredad Si no puedes hoy mañana O me avisas cuando pueda O me avisas cuando pueda Pídame a con estos manos Hasta todo Que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas No ves Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube O si no te meto un tiro Nomás pa' que no lo doy Mi palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba Que me den Pa' abajo Y nomás Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asuste las cosas que hago Que me den Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, ¿no ves? Si te casas tú conmigo hasta de princesa sube O si no te meto un tiro, nada más pa' que no lo doles Y palabra de hombre que jamás me dajo que me den Pa' arriba que me den, pa' largo y no más por eso Voy a echarme otra vez, yo jamás me asurco las cosas que hago ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida. Gracias por ver el video. Gracias. Todo, Gracias. Se lo hace, se pulso en el alma. Música 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 Por querer a una mujer, me andan canteando, que miedo, Música presente. Música 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 Aunque Música 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 La leña de mi corazón 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 Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer La leña de mi corazón 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 Es el rancho Es el rancho De mis padres Allí me voy a bajar La leña de mi corazón 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 A los tres o cuatro días El troquero regresó Regresó, se detuvo en aquel rancho, y por ella se montó. Ya con esa me despido, que esta es una historia cierta. Lo que le pasó no quiero, que le viola a una muerta. La ametralladora, ¿cuándo nos vamos, cariño? El Paco Pagorras dice así, no me... ¡Ajú! Por venir a ver tu casa tuve que cruzar veredad. Si no puedes hoy, mañana, me avisas cuando puedas. Pidame a con estos modos, hasta luego, que me quieras. Entre el mar y las estrellas, se pasean las blancas, no ves. Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube. O si no te meto un tiro, nomás pa' que no lo dores. Mi palabra de hombre que jamás me rajo, que me den, pa' arriba que me den, pa' abajo. Y no más, por eso voy a echarme un trago. Yo jamás me asusté las cosas que hago. El Paco Pagorras Pero vamos bien, parra. Copacito. A ver, vamos bien caras Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, ¿no ves? Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube, o si no te meto un tiro, nada más pa' que no lo doles. Y palabras de hombre que jamás me rato que me den, pa' arriba que me den, pa' largo y no más por eso voy a echarme a un trago y yo jamás me asumiré las cosas que hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chacalosa de la Nueva, vamos por acá. Así es. Luis El Manete. Un placer estar con su prebón en esta noche. Arregla, papá. Arregla, suéste y la nueva palestra. ¡Alega, papá! ¡Un placer, todos! ¡Alega, los primeros, bienes, 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 bienes. ¡Alega, alega, 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 ale ¡Sanahora María de Bogotá! ¡Dónde está tu lima! ¡Y por lo que haces un saludo! ¡Tengo un cepillo a tomar! ¡Tengo mucho de tu lima! ¡Tengo el amor de una pura! ¡Ale, a la casa! 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 ¡Ale, a la casa ¡Viva la gente de la playa! 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 que se ve el equipo que está todo engarrotado la mano y abrazo a ver qué rollo pariente dice me tiene sin caso viejo el barco se balanceaba no podía navegar ese bar se iba tocando sobre las olas del mar sobre las olas del mar la madre de un capitán diez mil pesos ofreció porque sacaran a su hijo que en el barco se quedó que en el barco se quedó y y y y y y y y Le mandaron un cibolín donde el barco se perdió Por ser carne a su hijo que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Vuela y vuela, palomita, no te canses de volar Anda a avisarle a mis padres que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Ay, quedamos con el barco, pariente, con mucho gusto Vamos a seguir continuando Ok, vamos a seguirle por más música de la mañana La sierra por acá, pariente Por acá, en la grabación De cada vieja por acá, los viejones, muchas oficinas Ok, continuamos ¿Qué pasó, Michel? Vamos a darle a Chayo ¿Está jugando? ¿Qué le sabes? ¡Arriba! ¡Vuela! ¡Vuela, Chana! ¡Viva! ¡Mando a Chayita de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te vales la ocasión Cuando yo me muera, Sayo, tú me llevas a enterar Y en el camino te arriendas y te pones a llorar Como que te vas, como que te vienes, Sayo, da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes, repaso, da la media vuelta y me das un abrazo La noche soñaba yo que los negros me mataban Eran tus hermosos ojos que no cada uno me miraban Como que te vas, como que te vienes, Sayito, da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes, repaso, da la media vuelta y me das un abrazo Ay, que duela, Sayo, ya estoy complaciendo por acá en la mesa de la sierra Corriendo y caminando, comparente, microbio ¿Dónde estás? ¿Perdido? Vamos a seguirle por acá en la mesa de la sierra, pues, con mucho gusto Muchas gracias por las invitaciones, los graduados Ok A todos, mi compa Sergio, a todos los clientes por acá Las viejas, vamos a seguirle, pariente Cierro A los pelos, ponteros, saludotes A mi compa Irma y a mi reyesa, que por acá anda el viejo Puro amigo Empezamos, la Josefina, pariente Mi compa Ruesa, mi compa Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila